Lotería de Santa Fe informa que anoche durante el sorteo del Kini 6 no se registraron ganadores con los seis aciertos, quedando un pozo estimado de 515 millones de pesos para el próximo sorteo. Se estiman 1.300.000 apuestas para el miércoles 24 de mayo cuando se realice la transmisión a las 21.15 horas.